Hola, somos Karo y Jenny y hoy venimos a contarles cómo pueden propagar sus cactus por esquejes. Les vamos a mostrar dos técnicas de propagación por esquejes. Entonces, la primera consiste en la propagación de bracitos o de hijuelos y es cuando tenemos un cactus así que tiene diferentes bracitos y a veces ellos se caen solitos, a veces pasa nuestro perro, nuestro gato y sin culpa lo tumba. Y si no, lo que podemos hacer es que con unas tijeras que estén limpias, que solamente utilicemos para las matas o con un besturí que podamos esterilizar previamente, les vamos a hacer un corte. Y lo sembramos en un sustrato que no retenga humedad, como tierra negra, mezclado con piedras y con arena. La segunda técnica es a través de corte. En este caso podríamos cortar este cactus dos veces para dividirlo en tres partes. O podríamos cortarlo por la mitad. Para cortar nuestro cactus recordemos usar guantes para que nos protejan de las espinas. Vamos a tratar de hacer un corte limpio. Una vez que ya tenemos nuestras partes cortadas, lo que tenemos que hacer es que las vamos a dejar cicatrizar. Nosotras recomendamos que se deje mínimo durante una semana. ¿Cómo lo vamos a dejar cicatrizando? Por eso recomendamos dos técnicas. Entonces la primera es que en el corte, en la parte de abajo, le vamos a poner un poquitico de arena. Y la segunda, si no tenemos arena, es simplemente dejar nuestro corte expuesto a la luz. Entonces que sea buena luz, no sol directo, que sea un sitio no muy húmedo. Y lo vamos a dejar cicatrizando durante una semana. Cuando la herida haya cicatrizado, sembramos nuestro cactus en tierra. Y después de unos días va a empezar a enraizar. Recordemos que este nuevo cactus no va a necesitar mucha agua. Entonces vamos a regarlo cada 10 días, cada 15 días. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Comentenos abajo qué les gustó, cómo lo hicieron. Recuerden que tenemos muchos videos en nuestro canal de Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos la otra semana.